Ok amigos, necesitaba hacer este video porque hay varios spots, teasers que necesito reaccionar porque este año Disney ha decidido relanzar lo que es Soul, Look I, Turning Red, películas que yo nunca estuve de acuerdo que las lanzara a través de Disney Plus aunque sinceramente la más entendible es Soul porque era de la época de pandemia y sabemos cómo fue todo ese año así que ver eso y en tu casita fue algo muy reconfortante gracias Pixar en verdad y también Disney por la decisión pero ya el resto ya no pero obviamente las sedes necesitaban verse en cines para que tuvieran su recaudación y no fueran los fracasos medianos que fueron sobre todo Soul, Soul merece más estar en cines amigos Disney ha sacado estos teasers así como para decir que ya se van a reestrenar lo sacó para diciembre, eso vamos a ver en este video también un teaser muy chiquito de Intensamente 2 porque el trailer oficial va a estar llegando para la primera semana de marzo y en general eso es lo que vamos a ver el día de hoy así que bueno, ¿qué tal si vamos a comenzar ya de una vez? aquí vamos en 3, 2, 1 necesito ver las promociones cada uno un sospecho ahora revivelas por primera vez en la pantalla grande será fabuloso tal vez me gusta esta nueva yoga 3 pollitos, ¿verdad? unas mejoritas que otras pero se valoran las 3 tengo la piel de gallina, miren ok, ok amigos díganme en los comentarios cuál de las 3 es su favorita y por qué yo de una manera rápida les digo que mi tercer lugar es Soul ¿por qué? porque Soul es una gran película pero siento que mi yo de 10 años, 15 años al futuro va a valorarla más porque los temas que trata sí es muy bonito y es una de las más reflexivas de Pixar pero sinceramente no estoy en esa etapa de la vida aún ni quiero estar en esa etapa de la vida aún así que siento que la valoro me gusta me hace poner muy sentimental no me hace llorar pero siento que cuando tenga unos 30 y tantos a casi 40 la película me va a destrozar como son varias en esta época donde estoy o mi yo del pasado pero Soul, la valoro, la respeto, me gusta pero siento que a mi yo del futuro le va a encantar y va a ser de sus favoritas eso no lo dudo pero hasta el día de hoy es mi top 3 ¿por qué? todavía no experimento algunas cosas el 2 es Turning Red porque Turning Red me hace recordar mi época muy de tercera secundaria, cuarto, primero pero sobre todo tercero un año muy especial para mí 2017 espero realizar videos aquí en el canal sobre cada año y lo que les pueda contar y Turning Red me hace recordar y Luca me hace recordar a mi yo de 6 años hasta los 10 son unos años maravillosos así que bueno vamos a ver ahora lo del teaser de Soul que ya se estrenó tengo entendido que en algunos cines todavía sigue pero yo tengo recién tiempo para reaccionar a esto así que vamos a ver el de Soul ¿ok? va de Disney y Pixar Soul por primera vez en cines desde el momento en que me despierto en la mañana hasta el momento en que me voy a dormir la música es todo en lo que pienso nací para tocar la vida tiene mucho que ofrecer uno dos tres prepárate tu vida está a punto de comenzar de Disney y Pixar Soul muy pronto en cines cool cool aquí ya la quitaron pero digamos si ustedes pudieron ver Soul yo no pude verla no pude verla porque justo la misma semana que se estrenó yo estaba sustentando Tesis 2 y no no vi Soul en cines no espero que en unos años al futuro la restrenen otra vez pero no no la he visto y no sé cómo será la experiencia de verla en una pantalla grande ok ahora vamos con Turning Red o Rey para la bandita ok vamos vamos a ver vamos a ver Red va ¿está encendida? soy Meiling Lee ¿me he visto como quiero? digo lo que quiero también soy un panda rojo ¿acaso entiende lo que arriesgaron? mamá debes confiar en lo que digo toda mi vida fue su perfecta y que remaine las personas contienen toda clase de ángeles muy bien lo que dice la misma antes me gusta esta nueva droga tengo la piel de gallina miren de Disney y Pixar Rare muy pronto en cines Turning Red creo que llega en la época de de San Valentí más o menos a ver aquí se la descripción no no dice pero en una foto salía como que para la quincena de febrero por ahí pero bueno no hay un t-shirt de Luca porque aún no está lo del marketing porque el mes de marzo es de Luca así que bueno vamos a finalizar con lo de Intensamente 2 y lo del vistazo de Moana eso lo voy a guardar para otro video que espero que salga para finales de febrero inicios de marzo sobre qué pienso sobre Moana 2 y la gran sorpresa que fue para mí ¿ok? porque tenemos una charla pendiente yo la tengo personalmente con ustedes sobre Moana 2 porque ustedes ya saben lo que esta preciosura significa para mí así que eso lo voy a guardar para más adelante en una ocasión especial un video de 10 minutos creo que está bien porque tengo que limitarme por tiempo pero preciosura un minucito para después ¿ok? ahorita estamos con Pixar a pesar que esté con la playera de Mickey ¿vale? para ti después tengo que ser muy sincero además que estoy viendo el proceso Moana 2 va a llegar y digamos que estuvo oculta la producción bueno eso va a ser para después vamos ahora a lo de el vistocito de Intensamente 2 es un teaser acá vamos el video ¿ok? va soy Alegría en vivo y en directo desde la mente de Riley pónganse de pie y que vengan los aplausos furia ya verán de voz el protector bucal desagrado no, 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 no este no es el nuestro y tristeza entra en acción ¿Naranja? ¿quién puso la consola naranja? hola, ¿qué tal? ay, qué nervioso soy ansietario ¿dónde pongo mis cosas? son cines cool esperaba algo así se están guardando las emociones para otro trailer o bueno y amigos el video ha terminado muchas gracias por haberlo visto tenía esto pendiente no salió difícil agradezco que sí sea porque en edición no me va a costar tanto y espero que esté cumpliendo con lo del formato de limitarme casi el 70% de hablar en reacciones tengo que hacerlo por la nueva era del canal que estoy pasando pero bueno amigos muchas gracias por haber hecho este video ya saben ya saben déjenme en los comentarios cuál esperan cuál les gustó más y por favor comparte mi canal por favor por favor por favor el algoritmo no me está apoyando pero bueno nos vemos hasta la próxima te enamoraste de ellas la vida está llena de posibilidades ahora revívelas por primera vez en la pantalla grande será fabuloso